Apreciados estudiantes del curso de inducción al campus virtual, Google se ha convertido en un gran aliado en la educación. Sus herramientas han transformado la manera en la que nos comunicamos dentro y fuera del aula. Es por ello que la Universidad Mariana ha realizado un esfuerzo logístico y administrativo para brindar a sus estudiantes y colaboradores un correo institucional generado desde la plataforma de Gmail. Para integrar las aplicaciones pedagógicas que esta plataforma ofrece de manera exclusiva a las instituciones de educación. Por tal motivo, esta unidad tiene como objetivo principal ayudar a que el estudiante comprenda y manipule las herramientas esenciales de Google para potenciar su proceso de aprendizaje. Partiendo de conceptos básicos como el ingreso y adecuado uso de su correo institucional, pasando por recursos multimedia como realizar videollamadas a través de handouts, el trabajo colaborativo desde Google Docs e incluso cómo importar documentos desde Google Drive al campus virtual. Esperamos que todos estos elementos sean de utilidad dentro de su quehacer en nuestra alma mater. Bienvenidos.